Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial, establecemos el contacto con Pablo Chavarría Ya que pesada rastra, sufre un percance precisamente en la curva a la limonera entre Flores y Santa Cruz Detalles, Pablo Chavarría, buen día Gracias compañeros, en Estudios Auditorio de Hable, como habla Televisión Digital En efecto, me encuentro en Santa Cruz de Yohua, específicamente en la curva a la limonera Vean ustedes, hace un momento se ha devuelto este pesado automotor cargado de canaleta Es un flatline color blanco con placa WI 6353 Al parecer, pues, mala distribución de la carga o las fajas que venían sosteniendo la carga se reventaron O la velocidad del automotor Hasta el momento no se sabe cuáles son este accidente Pero que sean las autoridades de tránsito que determinen verdaderamente Qué fue lo que sucedió aquí en este lugar Ya pues, el conductor está siendo auxiliado Porque al parecer presenta algunas lesiones leves Una pesada rastra se ha dado vuelta ya casi para llegar Gracias por ver el video